Muy bien, sigue la diversión, sigue la pieza Y sigue la jarana Con tu banda, nuestra banda Santo Tomás de Cutermo, paisita Ay, ay, ay Y como lo gozan, como lo bailan Nuestros amigos de la banda típica San José de Chumbar Sí, señor A pedido Ronde, ronde Wilfredo Díaz Elmer Díaz José Díaz Eso José Díaz Y hoy estamos reteniendo Todo nuestro departamento de Cajamarca Con la humildad de siempre Con nuestro estilo propio Santo Tomás de Cutermo Hoy es Wilfredo Díaz Y nos vamos a hacer aquí Nos vamos a Matamarca Llegamos a Chabra Llegamos a Chabra Y nos vamos a hacer aquí San Catruz Y las manos arriba, 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 las manos arriba. ¿Cómo baila nuestra gente de Naranjo? ¡Vamos Wilfredo Díaz! ¡Vamos Wilfredo Díaz! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Y en Lima nos espera nuestro paisita Homero Sánchez en Poyeirías Juniors y poniendo todos Bolívar Norte. ¡Báilalo! 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 ¡Vamos, Paísita! ¡Salud, salud! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Y eso! ¡Zapatón! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Toma, Pedrito! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Y eso! ¡Tu banda! ¡Nuestra banda! ¡Santo Tomás Ecutermo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay!